Y mañana vamos a estar en Reflex de Solano Centro, un saludo al amigo Luciano. Y hablando de la cámara de nuestro programa, tenemos otra con la Mónica Disco, dale. Se viene, se viene, se viene, se viene, ahí está. Este sábado nuestra cámara sigue recorriendo, estamos en la Mónica, el talar Pacheco, dale. Con Horacio, la Mónica, aquí en el talar Pacheco, una barbaridad de gente la que vino hoy. ¡Suscríbete al canal! Tú que siempre estás feliz, no te preocupaste, nubo más problemas y las manos levantaste. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.